Un momento para darle la bienvenida a un orgullo de la República Dominicana, uno de nuestros embajadores deportivos, los peloteros representan, los jugadores de béisbol de Grandes Ligas representan a esta patria en los Estados Unidos y es un honor para el Grupo Telemicro, para de extremo a extremo tener a Pedro Strop aquí con nosotros, pelotero de Grandes Ligas, lanzador importante con el equipo de los Cachorros de Chicago. Pedro, darte la bienvenida, ¿cómo te sientes? No, primeramente muchas gracias por la invitación de venir aquí a asistir a este programa y todo el tiempo he sido seguidor tuyo y me da mucho gusto ser partícipe en este día aquí. Gracias, gracias de verdad. Dime cómo terminaste este año con el equipo, el equipo estuvo compitiendo, no es tan fácil, cada día las Grandes Ligas se complican más, los equipos son más competitivos, pero en el aspecto individual tuviste muy buen año en este año precisamente con los Cachorros. Bueno, sí, fue un año un poquito extraño para el equipo, el equipo en verdad, teníamos el material, pero no desempeñamos la labor para ser un equipo nuevamente campeón de Serie Mundial. Tiene mucho que ver con los equipos que se están preparando, también al igual que nosotros para ganar. O sea, todo el mundo quiere ganar, ya eso dije que no, que equipo en construcción, tuve que un año o dos en construcción, antes duraban cinco, seis, siete años en construcción, ya no, ya todo el mundo está invirtiendo su dinero para competir y eso hace un poquito más difícil repetir lo que es Serie Mundial y esas cosas, pero el equipo de nosotros se ve bien y tenemos muy buen material y estoy bien confiado de que vamos a dar la talla el año a seguir y en cuanto a mi año, es verdad que un año, yo diría brillante en cuanto a mi desempeño en el terreno y nada, buscando de repetir lo mismo. Al público más joven, al público que quizás no conoce mucho de deportes, ese caballero que está ahí fue el único dominicano que estuvo en roster con el equipo histórico de los Cachicago, que rompieron el maleficio de 108 años sin ganar un título mundial, eso fue en el 2016. Cuéntanos brevemente, ¿cómo viviste tú esa experiencia? Haber ganado un título en una ciudad que todo el mundo, bueno, ahí pasaron generaciones que no pudieron disfrutar de esa corona mundial. Bueno, mi hermano, eso es algo que no tengo palabras para describir, lo satisfecho y orgulloso que me siento, primeramente con Dios, por darme la oportunidad de ser parte de una historia tan grande como la que fue ser campeón de Serie Mundial en Chicago, ni los cachorros de Chicago, porque tenemos dos equipos allá, pero eso fue algo grande, eso fue algo que hubo una señora que tenía 110 años de edad y inmediatamente ganamos, pasó a mejor vida, o sea que ya estaba esperando eso nada más y de verdad que estoy muy agradecido con Dios que me ha dado la oportunidad de ser partícipe, también de ser campeón del clásico mundial, que fue algo histórico, hicimos una hazaña, una hazaña brillante que fue quedar invicto y esas dos hazañas, esas dos cosas van a quedar marcadas, pautadas en mí, en mi corazón para toda la vida, de verdad que fue algo, como te dije anteriormente, que no tengo palabras para describir. Es un, estamos en temporada muerta, un merecido descanso, porque la temporada de Grandes Ligas es muy agotadora, ¿cómo trabajas tú de manera individual, ya para llegar en buena forma física al 2019? ¿Cuándo inicias o si ya estás entrenando de cara a la próxima temporada? Bueno, sí, yo me mantengo entrenando, o sea, no digo tan fuerte como lo que viene ahora a partir de enero, pero uno ahora prácticamente, o sea, pasándome las vacaciones, haciendo muchas pachangas, comiendo, tú sabes, pero uno siempre se mantiene haciendo algo, porque el béisbol es algo que requiere de mucho mantenimiento físico y eso, tú sabes, tú no puedes parar nunca porque estás en vacaciones. Y para nosotros un poquito, o sea, para mí un poquito difícil que no estoy participando en la Liga de Invierno ni esas cosas, o sea, que hay mucha distracción aquí en el país para nosotros, pero gracias a Dios hasta ahora me he mantenido firme en lo que es mi rutina para seguir desempeñando una buena labor en las Ligas Mayores. Déjame retomar ahí, ¿no hay posibilidad alguna de que tú participes ya en la pelota invernal? ¿Cómo está la situación? ¿Qué tú crees? Bueno, definitivamente no este año, pero de verdad que en lo poco o mucho que he jugado aquí me encanta, me encanta la adrenalina que hay aquí, o sea, hay algo incomparable. Las Ligas Mayores son las Ligas Mayores, o sea, no hay otro nivel más alto, pero la adrenalina de la Liga Invernal es algo que fue con eso que nosotros nacimos y nos criamos, o sea, que me hace mucha falta sentir esa adrenalina, los fanáticos, los partidos, la rivalidad que hay entre equipos y de verdad que me encantaría a años a venir poder participar nuevamente en la Liga. Yo quería decir algo públicamente porque lo viví y me gustó mucho. Cuando el equipo de los cachorros se proclamó campeón, yo reclamada de Palenque, me dijeron, mira, Pedro viene tal día, y cuando yo llegué al aeropuerto, yo dije, Dios mío, pero esto no puede ser cierto. Prácticamente el pueblo completo fue a recibirte, pero lo que más me impresionó es que peloteros también de grandes ligas, porque Palenque tiene muchos peloteros de grandes ligas, asistieron a ese recibimiento que tú llegabas ya triunfante con lo de la Serie Mundial. ¿Qué tanto compartes con tu gente del pueblo allá? Y aprovechar dos preguntas en una para que envíes un mensaje ahora en Navidad a tu pueblo y al pueblo dominicano en sentido general. Bueno, ya recordando ese día, lo recuerdo perfectamente, yo venía en un jet privado de Miami con mi familia, y el piloto recibe una llamada preguntándole que a quién es que él trae ahí, y él dice, ¿por qué? Me dice, que aquí abajo hay un personal demasiado grande, ¿qué está pasando? Eran como ocho guaguas. Y él me preguntó, pero ven acá, ¿tú quieres que te interese ahí? No, no, déjala ahí, que esas son mi gente. O sea, me sentí muy orgulloso del recibimiento que me dieron mi gente allá en el pueblo. O sea, los muchachos me apoyaron en los otros grandes ligas, porque anteriormente Santiago Casillas también fue campeón con San Francisco, Juan Uribe, hicimos lo mismo. O sea, ellos también fueron partícipes de mi campeonato. Y allá en Palenque, gracias a Dios, somos muy unidos y somos muy seguidores de la palabra, muy temerosos de Dios. Y bueno, para decirte que en Palenque, un pueblo chiquito, tenemos ocho anillos de serie mundial. Eso es mucho. O sea, ¿tú me estás entendiendo? Pero de verdad que recibí un apoyo muy bonito de parte, no nada más de Palenque, también del pueblo de Nizao, Don Gregorio. Toda esa gente se unieron a la causa y de verdad que fue algo muy bonito. Qué bueno, qué bueno. Por favor, comparte ese mensaje navideño al pueblo dominicano ahora en estas festividades que van a coincidir con un fin de semana largo. Y siempre es importante que líderes, en tu caso un líder deportivo, una figura deportiva, envíe ese mensaje a la población en sentido general. Bueno, de verdad que de corazón les solto a todos los jóvenes en especial que somos los que a veces nos salimos un poco de nuestra casilla, que se mantengan al tanto de que es Navidad, es para festejar, es para celebrar con los familiares, los dominicanos ausentes que vienen desde los países extranjeros a compartirlo aquí con nosotros. O sea, que no se desesperen, no hagan nada extremo, traten de no tomar mucho si están guiando. Un sinnúmero de cosas que pudiera decir ahora mismo para evitar cualquier tragedia, esa cosa, que lo usen como lo que es para compartir con la familia y pasar tiempos felices con las personas que vienen de los extranjeros y esas cosas. Gracias, Pedro, de verdad, gracias por sacar de tu tiempo valioso, que sé que tienes varios compromisos. Agradecer a Ashley también, que fue un enlace importante para tenerte hoy aquí. Y nada, hermano, desear que el 2019 siga siendo de bendiciones, que tu brazo esté saludable para que siga haciendo tu trabajo en Gras y enfocado, como siempre ha sido un pelotero respetuoso, respetas el juego y eso es lo importante. Amén, hermano, gracias. Cómo no, te invito a que sigas aquí para que disfrutes del programa.